Yo no soy eterno No soy para siempre Yo no soy eterno Para que me lastime Escúchalo, siéntelo Así de grande Un corazón sincero Un corazón enamorado Eres el internacional ¡Rusel de los Andes! Para que lo sientas público Tu papá, chiquita Escúchalo, cariño de un superador Yo no soy eterno No soy para siempre Yo no soy eterno Para que me lastime Tu muerto y yo me muera No quiero que llores No quiero que sufras junto a mi tumba No quiero que llores junto a mi tumba Y la siga, 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 grande Abrazos Yo no, Susana Largo Yo no soy eterno Allá Para que me lastimes ¿Dónde estarás? Querida, las barujas Espero que no llores cuando yo me muera Recuerda Que todo se para en esta vida El mundo no vuelca Por si hagas o chiquita Nunca, nunca se ha sorrido No, Susana Largo Y la cerveza Y la cerveza Y la bonita de la canaí Yo no soy de piedra Tengo sentimientos No, 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 no Yo no soy de piedra Que no sienta nada Y la sigues Ojalá no llores cuando yo me muera Escúchame Ojalá no sufras cuando yo me muera Y la sigues a ver Espero no llores junto a mi tumba Y el mundo que mandamos es el bonito bien fuerte Tú llorarás, tú sufrarás cuando yo me vaya Tú llorarás, pero ya no Ya que estaré para agradecerte Ya no estaré ¡Sí, amo! Tú llorarás Tú sufrarás cuando yo me muera Tú llorarás, pero ya no Ya no estaré para consolarte Ya no estaré ¡Torre, sana, torre, bendimiento! Cuando yo ya me hiciste en esta vida ¡Sí, amo, chiquita! ¡Jamarita dulce! Más allá de sufrimiento Más allá de llorar Hay amores nuevos Amores que vienen Amores que están por ahí En esta noche Y otros saben a ver dónde Se ha razón ¡Sí, solteras arriba! ¡Sí, solteras arriba! ¡Sí, sí! ¡Sí, solteras arriba! ¡Sí, solteras arriba! ¡Sí, solteras arriba! Para las mujeres solteritas Que están por el fondo Por allá, por allá, por allá Míralo, míralo con eso Así como te gusta, así como te gusta Flaquita, bonita y alta ¡Sí, solteras arriba! ¡Sí, solteras arriba! ¡Sí, solteras arriba! Para Ross, para Gladys, para María Por ese lado Ahí está la chiquita, la chiquita ¡La chiquita, la chiquita! ¡La chiquita, la chiquita! ¡La chiquita, la chiquita! ¡Gracias por ese cariño inmenso! ¡Chiquita, la chiquita, la chiquita! Hacia abajo, pagino ¡Por allí, solteras arriba! Vasito para aquí, vasito para allá ¡Sab ska para aquí, vasito para allá! Vasito para aqui, vasito para allá ¡Vala! ¡Dale! ¡Es en Masino! ¡Es en Masino! ¡Es en Masino! ¡Es en Masino! ¡Echa! ¡Chica, chica, sombrito! ¡Le venden las brasas arriba!